Pongan mucha atención a este vídeo. Primero, un cocodrilo en el sector de Puerto Jiménez se posa tranquilamente a la mitad de la calle para que unos turistas lo graben. Se puede observar toda la tranquilidad del reptil, que se queda varios minutos sin moverse en medio de las cámaras y también de la luz del vehículo donde viajaba una mujer y un hombre que por su acento es extranjero. Pero vean lo que sucede después. Este motociclista nunca vio al cocodrilo y se llevó tremendo susto y tremendo golpe. Una vez más lo observamos. El conductor fue encandilado por las luces del vehículo y entonces nunca vio al reptil y se llevó este golpe. Definitivamente imágenes que pasan a la historia y que en redes sociales son toda una sensación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!